Señoras y señores, estamos en Saxabaman otra vez, en sexta vez. No dejo de maravillarme, venimos sin dormir por esta creación de una civilización perdida. Simplemente el verlo es pensar en una era perdida dorada de una civilización que nadie nos ha conocido. El video. Puedes quitarte el cubrebocas, te doy permiso. Un poco más relajadas las medidas, que bueno. Para poder respirar. Y pues a bien develina en la mañana. Y venimos a observar esto para luego ir a Ollantaytambo. Esto es en Cusco. Ahí ya está abajo el poblado de Cusco, ciudad de Cusco. Y esto es totalmente megalítico de una era perdida. Todo esto es un misterio y vean cómo embona todo el tamaño de las piedras. Es como moldear plastilina y poner todo eso junto. Vean cómo encajaron esa de ahí. Y así va todo en niveles, ese es otro nivel y otro nivel más para arriba. Y esto es venir a las siete de la mañana. Tenemos una gaviota o no sé qué sea. Pues sí, vean el tamaño gigantesco comparado con mi altura, por ejemplo. De esta piedra. Y todos en general vean el tamaño de la gente. Increíble encaje, ¿no? Seguimos en Saksawaman y siempre hay una pregunta enigmática de qué son esas marcas. ¿Qué las dejó? Si fue piedra moldeada y dejaron esa marca o iba algo ahí. Fue arrancado. Vean esta multiángulos. Impresionante. Vean la vista. Este es un ángulo. Así está hasta curveada y encaja con la que sigue. Esto es algo típico de ver aquí, pero impresionante. Vean cómo esta pesadísima encaja con esta y luego con esta. Y algo iba ahí. Y están afectadas y tienen lo que le llaman cuchareos. Scooping Marks. Afectada como si hubiera sido plastilina o como la mantequilla, ¿no? Como hubiera estado suave la piedra en algunos puntos. Todavía nadie sabe qué es eso. Esto tuvo que haber estado en un estado magmático para poder haber sido... Y estas miren cómo da la vuelta y colinda con la que sigue. Ahí tenemos más de esas marcas. Pueden ver todos esos detalles y la erosión que tienen esas piedras. Imagínense la edad. Esta igual está toda tronada, pero sin embargo colinda así... Y así, así. Vean cómo está perfectamente en bona. Cómo logras eso. Y esta la erosión de esta ni se diga. Qué fue lo que la hizo así. Adiós. Gracias.